VILLACARRILLO Villacarrillo, cabecera de la comarca jienense de las Villas, nudo de enlace entre las tierras de Alta Andalucía y la meseta castellana. Situada entre los valles altos del Guadalquivir y el Guadalimar, junto a los estribos de la Sierra de las Villas, Villacarrillo comparte con sus vecinas Úbeda y Baeza un cierto aire castellano y un claro influjo arquitectónico renacentista. En su antiguo núcleo urbano abundan ejemplos en este sentido, desde su soberbia iglesia de la Asunción a otros destacados edificios civiles y casas solariegas. Villacarrillo, una notable elección artística en medio de los olivares de Jaén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!